Hola Trini Esta es el libro de esta versión de una gran canción de Manuel Alejandro que escribió para Rafael Como yo te amo Para ti Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Te amo con la fuerza de los malas Te amo como el hombre a su recuerdo Te amo a puro grito y el silencio Te amo de una forma sobre un maravillo Te amo en la alegría y en el llanto Te amo en el peligro y en la calma Te amo cuando gritas, cuando callas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Te amo en la distancia y en el tiempo, tío, te amo con mi alma y con mi cuerpo, tío, te amo con el niño, su manía y el adiós, te amo con el hombre, su recuerdo, tío, te amo a puro grito y el silencio, tío, te amo de una forma sobre el mar, tío, te amo en la alegría y en el llanto, tío, te amo en el pedido y en la cara del mar, tío, te amo cuando gritas, cuando callas, tío, te amo tanto, tanto, tío, coño, te amo.